5 razones por las que el Titanic no ha salido a la superficie. Bienvenidos a un nuevo video. Puede que conozcas el Titanic y su icónica película. ¿Pero te has preguntado alguna vez por qué nunca se llevó a cabo la idea de levantarlo y transformarlo en museo? Hoy profundizaremos en algunas de las razones más convincentes que hacen que esta ambiciosa hazaña parezca imposible. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y darle a la campana de notificación. Y antes de empezar, dale al botón de me gusta. 5. Temor a la desintegración. La desintegración de los restos del Titanic es una preocupación importante que ha desalentado sus intentos de sacarlo a la superficie. Más de un siglo de exposición a las duras condiciones de las profundidades oceánicas lo han dejado muy frágil. El riesgo de que se desintegre durante su recuperación es enorme, lo que hace que esta tarea sea casi imposible. La bacteria Alomonas titanicae, que se alimenta del metal, ha estado consumiendo los restos del barco provocando la formación de estructuras parecidas a carámbanos oxidados que mordisquean el hierro. Este ataque microbiano, combinado con las implacables fuerzas de la corrosión salina, está causando daños irreversibles en la estructura de acero del Titanic. Como consecuencia, intentar levantar cada pieza rota por separado podría acabar en fracaso dejando solo fragmentos sin contexto histórico. Investigadores han advertido que el destino del Titanic es funesto, estimando que a los restos del barco les pueden quedar 30 años antes de su completa desintegración. A pesar de los esfuerzos de las expediciones por documentar el estado actual del barco, la situación es cada vez más sombría con cada visita al pecio. Los daños estructurales, agravados por el peso del buque, aceleran el progreso de deterioro. En estas circunstancias, la posibilidad de sacarlo es cada vez más remota. 4. Convención de la UNESCO La Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO ha desempeñado un papel importante en la preservación de los restos del Titanic y en impedir su recuperación del fondo del océano. El Titanic no cumplía los requisitos para ser protegido, ya que el traslado solo se aplicaba a los restos sumergidos durante al menos 100 años. Sin embargo, ahora que se cumple el centenario de la tragedia del Titanic, está amparado por el convenio, lo que permite salvaguardarlo. La Convención faculta a los estados a adoptar las medidas necesarias para proteger los restos culturales subacuáticos y los pecios, impidiendo su destrucción, saqueo y dispersión de los artefactos hallados en el lugar. También aborda la cuestión de los restos humanos, haciendo hincapié en la necesidad de un trato digno. La reubicación del Titanic en aguas internacionales significa que ningún estado puede reclamarlo. Por lo tanto, el convenio permite la acción colectiva entre los estados para proteger los restos del naufragio, garantizando su valor histórico y científico. La ratificación de la convención por 41 estados ha establecido un marco para incautar los artefactos recuperados de forma ilegal. Los estados pueden cerrar sus puertos a los buques que realicen exploraciones contrarias a los principios del tratado. La entonces directora general de la UNESCO, Irina Vokova, expresó su satisfacción por la inclusión del Titanic en la convención. Con miles de pecios de importancia científica, histórica y cultural, la convención subraya la responsabilidad de respetar y preservar nuestro patrimonio sumergido. Al poner el Titanic bajo la protección de la convención de la UNESCO, los restos del naufragio pueden permanecer intactos. 3. La desaparición del Batiscafo La desaparición del Batiscafo que se dirigía al Titanic se ha sumado a los retos que supone sacar el Titanic a la superficie. El sumergible turístico organizado por Ocean Gate Expeditions desapareció con cinco personas a bordo, entre ellas el multimillonario británico Hamish Hardin, el veterano explorador francés de aguas profundas Paul Henry Nalcolet y el director general y fundador de Ocean Gate Expeditions Stockton Rush. La repentina pérdida de comunicación ha suscitado dudas sobre la seguridad de realizar inmersiones comerciales en el lugar. La empresa ha pasado a centrarse en el apoyo a los tripulantes del sumergible y a sus familias en medio de la operación de búsqueda. La desaparición del Batiscafo ha llevado a Estados Unidos y Canadá a movilizar sus esfuerzos de búsqueda en el Atlántico Norte. Se han desplegado aviones militares de transporte C-130 y antisubmarinos P-80 Poseidon para localizar el submarino desaparecido, situado a 1.448 kilómetros de la costa atlántica de Estados Unidos. Además, el buque de investigación canadiense Polar Prince también participa. El Batiscafo estaba equipado con reservas de oxígeno para 72 horas, lo que aumentaba la preocupación por la seguridad y el bienestar de los tripulantes. La desaparición del Batiscafo es un factor importante que contribuye a la complejidad de sacar al Titanic a flote. Muchas personas se han embarcado en expediciones para ver los restos del Titanic. Por ejemplo, James Cameron, cineasta y oceanógrafo, realizó varias expediciones a principios de la década de 2000. Piloteó sumergibles de gran profundidad hasta el lugar e incluso dirigió un documental en 3D sobre sus experiencias. 2. El lugar del naufragio del Titanic es un cementerio. Al menos 1.500 pasajeros y tripulantes perdieron la vida en el Titanic cuando se hundió la noche del 14 de abril de 1912, tras chocar con un iceberg. La magnitud de este desastre marítimo hace que el precio del Titanic sea algo más que un simple naufragio. Es un cementerio solemne, donde descansan los restos de quienes fallecieron esa noche. Los restos del Titanic son un conmovedor recordatorio de la tragedia humana. Es un monumento y mucha gente cree que no debe perturbarse por respeto a su memoria. Del mismo modo que no se alteran las tumbas de un cementerio, levantar el Titanic que contiene los ataúdes de varias personas se consideraría irrespetuoso. La ética y la moralidad que rodean la conservación de los restos del Titanic son consideraciones cruciales. Se plantean interrogantes sobre la conveniencia de perturbar un lugar de descanso donde tantas personas perdieron la vida. Aunque las exploraciones con fines científicos pueden aportar información valiosa sobre la historia, muchas personas piensan que los restos del naufragio en sí deben permanecer intactos. Entre las víctimas del naufragio se encontraban personalidades destacadas e influyentes de su época. Entre las personalidades que perdieron la vida en el Titanic destacan John Jacob Astor IV, empresario y escritor estadounidense, y Thomas Andrews, diseñador y arquitecto naval del barco. El lugar del naufragio del Titanic es un hito histórico conmovedor, un testimonio de las vidas perdidas y un recordatorio de la responsabilidad ética de tratarlo con respeto y dignidad. 1. Los microbios obstaculizan la ascensión del Titanic Ya sabemos que sacar el Titanic de las profundidades del océano no es una hazaña sencilla, pero hay que tener en cuenta otro obstáculo. Los microbios. Los restos del Titanic llevan más de un siglo descansando en el fondo del océano, lo que ha creado un ecosistema único. Los microorganismos conocidos como extremófilos han prosperado en este entorno extremo, alimentándose del hierro y otros materiales del barco. Estos extremófilos han formado rústicos, estructuras similares a carámbanos, compuestas por bacterias que se alimentan de hierro. A lo largo de los años, estas partículas han ido corroyendo el Titanic, debilitando su ya delicada estructura. Intentar levantarlo alteraría este delicado equilibrio y podría liberar sustancias nocivas en el océano, causando más daños ecológicos. Los restos del Titanic también se han convertido en un refugio para la vida marina. Se han encontrado corales de aguas profundas creciendo en partes del barco, proporcionando hábitat y refugio a una gran variedad de especies marinas. Su entorno frío y oscuro ha atraído a peces de aguas profundas y otros organismos, convirtiéndolo en un ecosistema único y biodiverso. En consecuencia, los científicos y conservacionistas deben considerar las implicaciones de cualquier intento futuro de Isar el Titanic y sopesarlas con la importancia de preservar este mundo submarino de microbios, corales y especies marinas que han hecho del Titanic su hogar. ¿Has oído hablar alguna vez del millonario Benjamin Guggenheim? Un hombre de negocio es estadounidense que demostró un notable desinterés durante la catástrofe del Titanic. A pesar de ser uno de los pasajeros más ricos a bordo, cuando se les informó de la colisión del barco, él y su ayuda, Victor Giglio, se mostraron indiferentes, tratándolo como un inconveniente menor. En lugar de ocupar sus propios asientos en los botes salvavidas, permitieron que otros ocuparan su lugar, anteponiendo la vida de los demás pasajeros a la suya propia. Este acto de compasión se ha convertido en un conmovedor ejemplo de heroísmo en medio de la tragedia del Titanic. ¿Conoces algún dato interesante sobre el Titanic? Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de la pantalla o visita el canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.